Un recuento de los principales retos que ha enfrentado el sistema de salud cubana en el enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus se realizó durante el acto por el Día de la Medicina Latinoamericana, celebrado hoy en el municipio de Majivacoa. La cita, presidida por las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, rindió homenaje al 64 aniversario del desembarco del Granma y al cuarto de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana. En la jornada fueron reconocidos los trabajadores más destacados en el enfrentamiento a la COVID-19 y aquellos profesionales que prestaron servicios como integrantes de la Brigada Henry Riff. Representantes de las nuevas generaciones fueron estimulados con la distinción Jóvenes por la Vida y varios trabajadores recibieron la medalla Manuel Pitti Fajardo por la labor sostenida durante 20 y 25 años dentro del sector. A nuestros trabajadores todo es reconocimiento por su entrega, dedicación y valentía, lo que ha posibilitado que durante ocho largos meses el país tenga el control de la enfermedad. Trabajadores, dediquemos todo nuestro empeño a continuar el camino forjado por la generación del centenario. Demos todo de sí cada día con amor, responsabilidad y entrega. Redoblemos nuestro esfuerzo en la construcción del socialismo próspero y sostenible que tanto se merece en nuestro pueblo. El municipio de Majivacoa exhibe una tasa de cero mortalidad infantil, mantiene cubiertos todos los consultorios del médico y la enfermera de la familia, cumple con el plan de donaciones de sangre y destaca por el servicio de atención al adulto mayor. Estos indicadores, junto a los satisfactores resultados en los controles económicos, determinaron que el territorio fuera seleccionado como el más integral en la prestación de los servicios médicos y de la salud. Joey Hernández González, LTV Noticias.